Saludando a Inés Gómez Flores, a Don Miguel, a Yoli, a Luz, a JJ, que ya está preparándose para regresar otras a Siloé, a Claudia, a Juan David, a Diana, a Alan, a Jefferson, a Jenny, a Anderson, allá en la Madre Patria, estamos desde el embalse del río Cañaralejo, hoy miércoles 17 de julio de 24, ustedes ya van enfilándose en la tarde para agarrar la noche de este miércoles 17 de julio de 24, y ya Claudia y JJ arreglando maletas desde Madrid para viajar hacia la montaña mágica de Siloé, ya terminan las vacaciones para Claudia y para JJ, y aquí pues Matraca, Luis Carlos, Kevin, los están esperando igual con Ricky, por ahí anda el Ricky, aquí en el embalse del río Cañaralejo con Matraca, como de costumbre, ya lo malacostumbraron, todos los días tienen que sacarlo al río, por ahí anda el Matraca con el Ricky, saludando pues a Iné Gómez Flores, a Yoli, a Luz, a Don Miguel, allá en Madrid, en Valse, en Barcelona, Anderson, Jenny, Jefferson, en Lanzarote, en Islas Canarias, Diana, Alan y Juan David, desde Siloé, Cali, Colombia, los estamos saludando a estas horas de la mañana, acercándonos al mediodía, con los picos de la cordillera occidental totalmente taponados por la neblina, y con el río Cañaralejo de fondo, uno de los 10 ríos totales de la ciudad de Santiago de Cali.